Lo que quiere garantizar la ley es el acceso integral a todos los procedimientos y a todas las técnicas médico-asistenciales para la reproducción médica asistida. Más allá de eso, tiene un espíritu la ley que es la de poder satisfacer los derechos de las personas que quieren ser mamá, papá o formar una familia. Y todo esto a su vez vinculado con el derecho a la salud. Ya tiene dicho en sus definiciones la Organización Mundial de la Salud que la salud se trata de esto, de un bienestar completo entre físico, salud, social. Entonces, bueno, poder garantizar este derecho y acceder a poder formar una familia también está vinculado al derecho a la salud, a un derecho humano. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta ley? La ley es la 26.862 junto con su decreto reglamentario que es el 956 del 2013. Lo menciono para quienes estén interesados o pasando por esto, que está bueno que lo lean y que se informen. Los beneficiarios son toda persona mayor de 18 años que preste su consentimiento informado siempre antes de cada procedimiento, de acceder a cada procedimiento o a cada técnica. La ley menciona, entre tantas otras cosas, menciona técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Las de baja complejidad tienen por objeto la unión del óvulo con el esparmatozoide adentro del sistema reproductor femenino, ya sea con material genético de la pareja o de un donante. Y los de alta complejidad son aquellos que tienen el mismo objeto, la unión del óvulo con el esparmatozoide, pero fuera del aparato reproductor femenino, in vitro u otras técnicas. ¿Y qué dice la ley sobre esta? Dice que las de baja complejidad, las técnicas de baja complejidad pueden realizarse cuatro anuales. Las de alta complejidad pueden realizarse tres, pero no dice en el lapso temporal. Entonces ahí se genera todo un debate, ¿no? Entre las obras sociales, que cuando las personas que están haciendo, pasando por estos procedimientos de alta complejidad, quieren llevar a cabo su cuarto tratamiento, por ejemplo, pero es el primero en el año, se los rechazan. Entonces, bueno, un montón de gente se queda con eso, bueno, me lo rechazaron, no puedo, la ley no lo menciona, ya está. Y ven frustrada toda su ilusión y sus ganas de tener un hijo, una hija, ¿no? En el 2018 salió un fallo de la corte, donde la corte interpretó este artículo, ¿sí? Y lo que dijo fue que, en realidad, si fuese que las técnicas de alta complejidad fuesen cuatro de por vida y no se pudiesen hacer más, entonces estaría desvirtuando el espíritu del legislador que lo que quiere en realidad es satisfacer el derecho de las personas a tener una familia. A tener una familia. Lo que dice la corte es que, en realidad, no se puso ese lapso temporal para las de alta complejidad por una cuestión de no ser reiterativos, porque está junto, ¿sí? Las de baja complejidad es tantas anuales, las de alta complejidad son tantas. Así que, bueno, eso unificó ya los criterios y, bueno, se puede citar esa jurisprudencia para estos casos de rechazo, ¿sí? Gracias. Gracias por ver el video.